La resolución judicial en la que 18 involucrados en el caso Tregua quedaron en libertad ha generado fuertes críticas del partido Arena. Es el fracaso más sonado que ha tenido la Fiscalía en la gestión del licenciado Douglas Meléndez. Porque desde el momento que inició la imputación para las personas señaladas en este caso, siempre yo expresé que estaba equivocado. Porque los imputados deben de ser Funes y el señor Munguía Payés. Y en este caso ellos acudieron como testigos, como que es un país al revés. Similar opinión tienen los representantes de la Iniciativa Social para la Democracia. Creemos que la Fiscalía ha sufrido un duro golpe en esta manera de cómo lleva a cabo las investigaciones y esperemos que no le vaya a suceder lo mismo con casos que tienen muchísima robustez, como el caso, por ejemplo, del expresidente Elías Antonio Saca y todas las personas involucradas. Ambas instituciones esperan que la Fiscalía no se quede de brazos cruzados y que se haga justicia. Si la Fiscalía finalmente, después de apelar, pierde este caso, aquí en este país puede pasar cualquier cosa. Aquí podrá pasar cualquier cosa. Se puede cometer la peor atrocidad y va a reinar e imperar la impunidad. Lo que observamos es ese comportamiento repetitivo de la Fiscalía en el que no está llevando la investigación de una manera que al momento de presentar requerimientos judiciales efectivamente lo sustente de la manera debida. Para Ramón Villalta, el sistema judicial tiene fallas profundas. Tanto el órgano judicial como la Fiscalía General de la República merecen y deben de ser depuradas. En este contexto también se dijo que estos procesos de gran relevancia no deben solo ser show mediáticos. Incluso se habló que de no contrarrestar la corrupción en el país, la ayuda que brinda Estados Unidos podría verse afectada. Carlos Lima, Telenoticias 21.